En España hay un museo de obras de artes invisibles. Básicamente hay un señor que agarró y compró una de esas obras a 7.000 euros. ¿Qué es lo que tiene él? Es un sobre donde está escrito por el artista la obra que él hizo. Básicamente lo que hace el artista es agarrar e imaginar una obra, escribirla y venderla a 7.000 euros. Y yo aquí como imbécil haciendo videos. Si yo fuera rico. Pues si yo fuera rico seguiría haciendo lo que hago ahora. Teniendo en cuenta de que seguiría comprándome ropa. Aunque básicamente no me compraría ropa, diseñaría mi propia ropa. Y compraría un staff de modelistas para que hagan mi propia ropa y mis propios diseños. Y si alguien se le antoja tener mis diseños, pues que siga queriendo. No es mi problema, yo intento solo abastecerle para mí solo. Tendría una casa enorme en forma de huevo y un círculo con una estrella encima y un árbol que cae del cielo. No, la mierda, me entiendo. Tendría una casa no muy grande, no me gusta que sea tan grande, pero con un jardín muy espacioso y una piscina sin contornos. O sea, así y así. No quiero que tenga bordes. Creo que tengo un pequeño trauma con los bordes. Y de ello me quedaron unas pequeñas secuelas. Si es que un árbol cae a mitad del bosque y no hay nadie que pueda escucharlo, ¿hará ruido? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque no afecta mucho que vea a alguien para escucharlo o no vea a alguien para escucharlo. ¿Qué fue el primer revuelvo? O la gallina. Si tuviera mucho dinero, haría una de esas fiestas enormes que se ven en MTV e invitaría a todos mis amigos conocidos. Menores de 25, 27 años para abajo y mayores de 15. Que puedan asistir a la fiesta porque va a ser un... Y invitaría al artista que tanto quiero escuchar. Y bueno, si el artista no puede ir, agarraría, compraría un jet privado. Y me iría con todos mis amigos a ver al artista al lugar donde esté. Porque al fin y al cabo tengo mucho dinero. Se supone que tengo dinero gráficamente hablando de infinito más uno. Entonces, haría eso. Si tuviera harto dinero, ayudaría a todos mis familiares. Básicamente creo que conocería a todos mis familiares. Básicamente creo que tendría familiares que nunca he visto en mi vida. Y si es que los he visto, son esas fiestas familiares que ocurren una vez al año. O esos eperios que ocurren una vez cada vez que se muere. Y todos sabrían quién soy yo. Por fin la gente sabría quién soy yo. Porque tengo dinero y mis amigos... No, mis años no mucho que eso. Siempre los escojo. Más que todo, mis familiares se acercarían a mí. Vendrían a mi cumpleaños. ¡Malditos hipócritas! Si ustedes están escuchando con golpes de puerta. Como que alguien está queriendo entrar a la casa. Que están forcejeando la puerta. Y que están gritando por querer entrar. No se preocupen, es el viento. Si tuviera mucho dinero... Si tuviera mucho dinero... Haría algo que no les puedo decir. Porque me causaría muchos problemas. Sí. No, espérate. Quiero dejar en claro que no tengo dinero, ¿ok? O sea, ustedes que me están viendo... Sí, yo sé. No tengo dinero. No me busquen todavía. No me busquen nunca. No tengo dinero. Mis lentes no tienen... Este es un erizo tejano. Y lo extraño de este erizo tejano... Es que en Texas no hay erizo. No existen erizos en Texas. O sea, este erizo es único en su clase. Este erizo sobrevivió a una catástrofe nuclear. O sea, si tú te mueres, pues... Todo se muere. Toda tu raza se extingue. Aunque prácticamente estás solo en este mundo de erizo. No te preocupes. Yo te voy a cuidar. No me mereces cuando se caga. Vamos a buscar otro en risa tejano. Es muy peligroso. No estoy siendo muy materialista. Yo creo que si tuviera mucho dinero no cambiaría la situación en la que yo estoy con mis amigos, con mi pareja, con mi familia. Al fin y al cabo lo más importante es poder pasar momentos tranquilos con las personas que más queremos. Y yo creo que ustedes también deberían pensar lo mismo. No, el dinero no hace a la persona. Ustedes van a ser únicos, no importa si tienen o no tienen dinero. No, 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 no tengo donde caerme muerto porque todavía no he comprado mucho. Pero espérense, lo voy a comprar muy pronto. Puede que tenga todo el dinero del mundo. Pero hay algo que nunca voy a poder comprar. ¡Un unicornio! ¡Mada!